Ahora que no te tengo a mi lado mamita linda Sufro y lloro a tu ausencia Porque mi vida no tiene sentido cuando tu no estas a mi lado Me hace falta tu cariño, tu protección, tus cuidados ¿Donde estas madrecita? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué? ¿Dónde te has ido mamita linda? Te ando buscando sin descansar No hay un sosiego a mis lamentos ¿Por qué no vuelves? Dime por qué Regresa madre, regresa pronto Ya no soporto este dolor Mis hermanitos, los más chiquitos Al ver que lloro, lloran también Para todas las mamitas que están en el cielo En especial para mi mamita Angelina Ricardo Y para mi papito Paulino Tampara Ellos te bendicen, ellos te protegen Ellos guían tus pasos, Giovanna Porque Diosito eres injusto Te lo has llevado a mi mamá No ves que ella es quien cuidaba Buscaba al mundo para vivir Que alegría los que tienen madre Que tristeza los que no la tienen Que alegría los que tienen madre Que tristeza los que no la tienen Ecar Mamán y Dina Mesa Jimmy Chávez y Lili Sosa La gente linda de la bella Tarma Bailando, gozando Las mamitas lindas de Huancabelica De Huancayo, de Tarma, de La Aroya De Pasco, de Huánico Y también las mamitas lindas de Huaraz Canoas, Yugay Todo el callejón de Huaylas Venimos, gozando, gozamos Venimos, llegamos, llegamos A tu corazón, así, así Las mamitas lindas de Yacucho Te quiero mucho, mi amor A ver yo, mamita Como baila una huancabelicana Cosa delicada Es elegante y esa prosa Hermoso vestuario ¡Hala! ¡Oye, yo pago! ¡Yerson Pacheco! ¡Yo, yo, Pacheco! ¡Lleva, lleva, lleva! Los encantadores del amor